Nosotras nos vamos a poner en modo avión, porque domingo 21 horas comienza. Así que le damos la bienvenida a la conductora, Andy Villa, con nosotras. ¡Bravo! ¡Bravo, Andy! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda es la primera vez que vengo! ¡Felicitaciones! ¡Hola! ¿Cómo andan? Yo la única bronceada de este grupo, ¿te queda claro, no? Sí, bueno, ya está. Todavía algo me queda, algo me queda. Acá por ahí. Bueno, contanos un poco qué se viene que vamos a ver este domingo. ¡Ay! Bueno, este domingo, 21 horas, por fin llega el día. Es como, ¿no? Para mí es un proyecto muy, muy esperado, que hace muchos meses, obviamente que estamos viajando, pero que también lo estamos pensando. Y es como un hijito. Siento que el domingo va a nacer y lo estoy viviendo así, ¿no? Con mucha ansiedad, con mucha expectativa. ¿Cuál es la propuesta? La verdad que hay un equipo divino, es un programa de viajes, pero es un programa de viajes de vivir las experiencias, ¿no? Es un programa de experiencias. Tipo Wildon. Tipo Wildon, que estás como comprometida con, me tiro de arriba y vos te tirás como conductora. ¡Qué suerte! Y sí, yo no lo haría ni loco. Y sí, no te voy a decir que es igual a Wildon. No, pero es estilo. Pero sí, aventurero. Sí, es aventurero y es muy experimental. Todos los programas van a ser distintos. Este primer programa es Aruba y es un destino que a nosotros es uno de los destinos que más nos gustó. Y es un destino que quizás muchos uruguayos no conocen o nunca manejaron como una opción para ir de vacaciones. Y está muy bueno también esto de ver y mostrarles las diferentes propuestas, por qué elegir ese destino y, bueno, y qué podés hacer en cada lugar que vamos a ir. Aruba es el primer programa, pero después fuimos a otros destinos totalmente diferentes, donde se puede ver playa, diferentes propuestas gastronómicas. Bueno, tiene mucha noche también, mucho día. La verdad que hay de todo y todos los programas son distintos justamente por eso, porque las propuestas de cada destino son distintas. Ha probado cosas también. Ha probado. ¿Qué probaste? Sí, sí. Ah, bueno, ahí tenemos con una ciencia. Come cosas raras. Con una cerveza. Sí. No, ahí contaba con una cerveza, no, pero come caracol. Sí, he probado. ¿En serio? No, rana. He probado caracol, he probado rana, corazón de gallina, fueron algunas... Ay, ese es para mí es excluyente. Ay, la cara de Inés. Corazón de gallina, ¿a qué sabe? No, no sabe rico, a mí no me gustó. No. Pero lo probé. Es como amargo. ¿Para, pero qué dijiste en cámara? Ay, qué rico. No, no, no. Digo la verdad. Decir a rana. Digo la verdad. Ay, por ejemplo, lo que me pasó con, no quiero adelantar mucho, pero lo que me pasó, por ejemplo, con las patas de rana, es que tiene gusto a pollo para mí, ¿no? Las famosas ancas de rana. Claro, el tema es, bueno, pensar en lo que estás comiendo, pero la verdad es que no me pareció que era algo feo o algo muy distinto al pollo, por ejemplo. Sin embargo, el caracol sí es muy distinto. No sé si alguien... Me dio chiquito. ¿Vos probaste? Es baboso. ¿Es baboso? Bueno, la baba de caracol, básicamente. Bueno, pero se la sacan. No es que te come la baba, ¿no? Pero es baboso. Sí, pero es como chiquito. No es baboso. Sí, chicos, me siento más. La armeo es baboso. Al caracol siempre lo dejan comiéndose a serrín para que pierda la baba. Ahora, escuchame una cosa. Hay lugares en los que comen animalitos vivos. Se traen los gusanitos vivos y hay todo el bicho, ¿viste? No es que va a parar al asador, va a parar a tu estómago. ¿Te tocó o no? No, no, todavía, por suerte, no me tocó. Es más en los lugares asiáticos, esos, capaz, que te hacen comer como la lombriz. En Centroamérica también. En Centroamérica también, sí. Y en la parte de Amazonas, de Perú, también hay gusanos. Creo que ya se han cocinado. Y a veces te lo dan mucho. Bueno, no hay mucha idea tampoco, ¿no? Para que me manden. Ya me hizo hablar de eso. En México está la tequila con el gusano. Con el gusano. Sí, claro, pero está pasado por alcohol. El mezcalo. Creo que no se les ocurrió a la producción, sino seguro. Hablando de las ocurrencias, la producción es tuya. ¿Vos elegís los destinos? ¿Elegís a dónde te vas? Dicen, bueno, me voy a una playa para ti, acá. Los destinos los elegimos junto a Consoli Travel, que es nuestra agencia. Y es quien, bueno, Gustavo Mederos, que seguramente esté muy atento también a todo, que es un divino total de Consoli, y junto con Claudia, nos proponen los destinos que para ellos se identifican con el programa, ¿no? Este es un programa que tiene ciertas características también, que necesitamos un poco de aventura, necesitamos un lugar capaz que tenga algo de propuestas nocturnas. Entonces, bueno, quizás, si nos llevan a un lugar donde, no sé, Cabo Polonio, a lo mejor no podemos ir. No tenés muchas. Sí, pues no tenemos muchas propuestas como para mostrar diferentes experiencias en ese sentido. Pero sí, la verdad que nos han guiado de una forma espectacular. Y me llevaron a lugares donde, bueno, que después lo van a ver en modo avión, pero que yo, la verdad, no tenía ni idea y nunca los había escuchado. No sé, Barbados, por ejemplo. Es un lugar en el Caribe que es alucinante, que tiene muchísima movida. Tiene mucho turismo, pero no del nuestro, sino que tiene muchos turistas de Inglaterra, exacto, de Estados Unidos, de Canadá. Rihanna, mucho Barbados. Rihanna es de Barbados. Es de Barbados. Fuimos a la casa de Rihanna en Barbados. Siempre ha sido de Barbados. En Barbados fuimos a la casa de Rihanna y estuvimos hablando con los vecinos, con algún noviecito nos encontramos de Rihanna también. ¿O qué dice que fue novio? ¿O qué dice? Bueno, ahora cada uno de los vecinos son novios de Rihanna en Barbados. Es verdad, tenés razón. Bueno, el caminito que hacía Rihanna para ir a la playa, también los recorrimos. Por eso, cada destino tiene diferentes propuestas según con lo que nos encontramos, ¿no? Eso va preparado desde acá, de Montevideo. O sea, cuando salen ya tienen esos... Ya hay Florencia, que es la productora, junto con todo el equipo de Modo Avión. Se hace un cronograma de lo que vamos a hacer, pero la verdad que no es un programa muy estructurado en ese sentido. Y uno, cuando viaja, se encuentra con la gente también que te va recomendando. Seguro. Y bueno, como cuando viajamos nosotros, ¿no? Es un poco así. No es un reality, pero sí, la cámara siempre está prendida y dispuesta como para mostrar con lo que nos encontramos. Que ese es el formato que nosotros teníamos ganas de hacer, ¿no? Que tenga mucha acción, que muestre como la realidad del destino. Andy, pero también estuviste en Australia de viaje, estuviste con un buen tiempo. Y no tenía exactamente algo que ver con Modo Avión, ¿o sí? No, no tenía. En Australia, en realidad, ya tenía los pasajes, ya estaba previsto ese viaje, que le había prometido una amiga que se fue a vivir hace años ahí. Y bueno, cuando terminamos falladas, la gira, fui. De hecho, también aproveché para ir a una escuela de inglés y practicar un poco el idioma. No sé si me sirvió para mucho porque... Ahora te va a servir, ponelo en práctica. Sí, sí. Pero bueno, soy muy mala para los idiomas, por eso lo digo. Pero bueno, por lo menos me dio herramientas también para practicar y para viajar. Tenía muchas ganas también de tener esa experiencia de viajar sola. Y bueno, después iba a venir también todo un cambio en mi vida y tenía ganas también de vivirlo desde ese lugar. No grabando, no con una cámara, sino yo viajando un poco. Y Andy, ¿cuánto tiempo estuviste viajando sola? Un mes y medio. ¿Cómo fue esta experiencia? Divina, divina. Recomiendo a todos los que nunca... O por miedo, o por, bueno, ¿pero qué voy a hacer solo? También era algo que yo me preguntaba, ¿no? A mí no es lo que más me ha gustado viajar sola. Y cuando tuve esa experiencia, te encontrás con otra propuesta. A ver, vas a lugares distintos y decís, bueno, me siento sola en el bar y ¿qué hago? Y siempre conoces gente. Es lindo igual estar sola. Nadie viajo sola. Porque tenés ahí una... Mucho. Sí, vos viajaste sola. Bueno, hay mucha gente que se apasiona de viajar sola y después es complicado viajar con gente. Porque además tenés como una apertura al mundo. No te queda otra que hablar con la gente. Entonces estás como mucho más abierto y predispuesto a conocer historias y conocer personas. Sí, y estás sola. Entonces, sola para todo. Y eso también te conoces mucho, ¿no? Estás como todo el día pensando y ves algo y también te valorás lo que es compartir. Porque en realidad en ese momento estás sola. O sea, más allá de gente que conozcas... Claro, me lo guardo. Y bueno, ahí también podés pensar con quién lo compartirías, ¿no? Tuviste que pensar con quién lo compartirías. Sí, claro. Después les cuento unas internas. No puedo contarle el aire. Te lo dejo para Carvalho. Adriana tenía mucha interna. Mucha, mucha. Después te lo cuento, Carvalho. Bueno, pero entonces sugerí cosas a la gente a la hora de viajar. Consejos. Sí. Ya, esto, esto y esto que no podés pasar por alto. Sí, sobre todo, más que consejos, es que viva la experiencia de conocer ese lugar con nosotros. Y bueno, y ahí es un popurrí de todo lo que tiene un viaje. ¿Qué tiene un viaje? Bueno, conocer gente, conocemos gente. También averiguamos si hay algún uruguayo en cada destino que vamos. Siempre hay un mate, hablamos. Siempre hay un uruguayo. Hay lugares muy específicos que capaz que no encontrás justo en ese momento. Pero la verdad que siempre nos hemos encontrado con uruguayos o algún argentino. Alguien muy cercano. A extra plata, ponele. Sí, ahí va. Alguien muy cercano a nosotros. Y también, ¿no? ¿Por qué eliges el lugar para vivir? ¿Cómo llegó ahí? Después, bueno, diferentes propuestas astronómicas, como ya dije. La playa. Hay de todo. La verdad que es con todo. Tratamos de abarcar todo lo que podés hacer en un viaje. De una manera muy divertida. Lo más divertido que pudimos. Estamos entretenidos, un programa de entretenimiento. Más allá de que sea un programa de viajes. Y por supuesto que también te damos información del lugar. Eso una cosa no quita la otra, ¿no? Por supuesto. Pero es desde otro lugar. Desde el lugar de vivir la experiencia. Andy, ¿sabés que nosotros estamos esta semana medias abanderadas con el tema de la semana de... El corazón. El corazón, exactamente. ¿Vos te cuidás mucho? ¿Qué haces habitualmente? ¿Hacés ejercicio? ¿Tenés una rutina de comida saludable? Sí. Yo me he acostumbrado a comer muy saludable. En verdad, tengo la suerte de que me guste la comida saludable. O sea, no me gusta... La comida sana. Sí. No soy la que, a ver, amo la hamburguesa con las papas fritas. O sea, las papas fritas sí me encantan por separado. Pero después no me gustan generar la comida grasosa o... La comida chatarra. Sí, no me apetece. O sea, que eso es una suerte, ¿no? Para mí. Después sí hago ejercicio, entreno. Ahora estaba viendo las imágenes de la aplicación de Andy Villafit, que también preparé una aplicación que ahora está en etapa de configuración. Todavía no está 100% lista para ser descargada, pero muy pronto le vamos a decir cómo hacer. Donde en realidad reúne todo lo que yo hago, que es recetas fit, que he aprendido a comer también sin harina, pero riquísimo. Por ejemplo, no sé, qué ganas que tengo de hacerme una torta, un budín o un cupcake. Y cómo hacerlo sin azúcar, sin harina. Es una buena manera también de darse los gustos, pero tratar de, bueno, de no adquirir muchas calorías o de cuidarse. Y después, yo qué sé, amo salir a caminar por la rambla o salir a caminar por donde esté. Me encanta. Me gusta mucho la vida saludable en general. Bueno, y Moda Avión seguramente tiene mucho de todo eso, así que no se pueden perder el estreno de Moda Avión este domingo, 21 horas. Este domingo, 21 horas. Y, bueno, por el estreno hay una gran sorpresa, que la contamos ayer en Telenoche y explotaron las redes sociales también. Así que, bueno, le decimos a toda la gente que esté mirando en vivo por Canal 4, el domingo a las 21 horas, que el estreno de Moda Avión se viene con sorteo, porque les van a dar ganas de viajar y teníamos ganas de regalarles a todos un viaje. Y, bueno... Para cuatro, para cuatro, puede ser. Bueno, es para dos personas. Se pueden ganar dos pasajes a Chile para dos personas con estadía incluida, para tres noches en Chile, todo incluido, la estadía y los pasajes. Los pasajes son por Sky a Chile y, bueno, la estadía y todo por Consoli Travel. Y lo que tienen que hacer es mirar el programa en vivo, Moda Avión, a las 21 horas y contestar. El primero en contestar tres preguntas sobre el programa, que se van a decir minutos antes. Las preguntas se van a escribir en mi red social, que es Andy Vila con doble Y. Y también tienen que seguir Montecarlo Televisión y Moda Avión. Y ahí el primero en contestar las tres preguntas correctamente es el ganador. Así no más. Así no más. Ya me voy a preguntar. Así que estén muy atentos a las redes sociales. Andy Vila, muchas gracias. Gracias a ustedes. Disfruten muchas de este estreno y disfrutaremos todos entonces en la pantalla de Montecarlo a partir de este domingo, 21 horas.